la historia de los cinco logos más famosos del cine los logos son imágenes que se utilizan para asociar esa idea inmediatamente con una empresa o compañía de hecho en el cine hay logos de compañías productoras que sólo con ver una versión simplificada una parte de este ya sabes perfectamente de qué se trata estas imágenes las hemos visto inconscientemente tantas veces que nuestro subconsciente las asocia automáticamente en cuestión de microsegundos estos logos llevan detrás un gran proceso de investigación y perfeccionamiento pero sabes el origen de los logos más famosos del cine seguro que no por eso aquí te traigo la historia de los cinco logos más famosos del cine número 1 columbia pictures logo esta compañía fue fundada en 1919 y nombrada como con brad con film 6 que se cambió a columbia pictures en 1924 la dama de la antorcha es una personificación de eeuu y se introdujo por primera vez en 1924 lo curioso es que nunca se reveló el nombre de la modelo de la imagen por lo que surgieron multitud de mujeres por todo estados unidos proclamando que ellas eran esta imagen en 1993 se sustituyó por otra más actual esta vez contratando a una simple ama de casa aunque todo el mundo pensaba que era una actriz número 2 3 words mientras que la mayoría de las compañías empezaron desde abajo 3 words fue diferente ya que surgió por la unión de steven spielberg el presidente de disney jeffrey katzenberg y el productor discográfico david giffen en 1994 desde entonces la compañía ha llegado a crear grandes éxitos como shwek compu panda y cómo entrenar a tu dragón un factor importante para el éxito de la compañía ha sido su característico logo el niño pescando surgió de la mente de spielberg como un recuerdo a la edad de oro de hollywood las nubes se añadirían posteriormente para renovar el logo y darle una ilusión de profundidad recreado por ordenador la idea original de spielberg se ve que funciona ya que es nostálgico idílico y muy popular sacando el niño interior de todo el mundo de un tiempo más inocente número 3 el logo 20th century fox william fox fundó su empresa fox fields corporation en 1915 la cual fue una fusión de dos de sus empresas al principio se centró en la construcción de teatros pero poco a poco empezó a producir películas casi se fusiona con la gran compañía m gm pero debido a la crisis de la bolsa este acuerdo nunca se llegó a producir tiempo más tarde fox fields corporation entró en quiebra y william fox terminó en la cárcel perdiendo el control de la compañía que él creó en 1935 fox field se fusionó con la nuevísima 20th century fox como podemos ver así eran las dos imágenes de ambas compañías antes de fusionarse después de la fusión con fox emil cost junior simplemente sustituyó el nombre de fox por el de pictures durante los años 1970 y 1971 se dejó de utilizar este logo dando lugar a muchas críticas por parte de los espectadores por lo que al final regresó número 4 paramount pictures logo desde que era una pequeña compañía de producción cinematográfica fundada en 1912 paramount pictures actualmente ha llegado a ser una de las compañías más importantes del sector el primer logo supuestamente dibujado en una servilleta era una montaña que formaba una parte importante en la vida de los familiares de williams wasworth el creador de paramount pictures por lo cual decidió convertirlo en el logo de su empresa el número de estrellas es muy importante ya que depende de los actores y actrices que han firmado con esta productora el segundo logo de la compañía creado en 1952 se centró mucho más en el pico de la montaña el tercero y presente creado en 1987 fue creado por cgi las estrellas pasaron a volar hacia la montaña en lugar de mantenerse estáticas y pictures de paramount pictures se eliminó este logo ha tenido éxito porque es una imagen fuerte tal y como representa la montaña número 5 el logo de la metro goldwin major la marca clásica de león fue creada en 1916 para la goldwin pictures corporation por el anunciante ejecutivo hodward deeds deeds dijo que decidió utilizar un león como mascota de la compañía como un tributo a su alma mater la universidad de colombia cuyo apodo del equipo atlético es los leones en 1924 metro goldwin major se fundó cuando el magnate estadounidense marcos liu ganó el control de la metro pictures goldwin pictures corporation y lois b major pictures el primer león llamado es la se utilizó para el diseño original de la golden pictures pero no llegó a rugir el primer rugido lo hizo ya aquí en 1928 a través de un gramófono ya que la película era muda este león apareció en más de un centenar de películas entre 1928 y 1956 después de varios leones el quinto león tanner fue utilizado en todas las películas de technicolor y todos los dibujos animados como tommy jerry aunque el león que todos conocemos es leo el séptimo león que utiliza la compañía y sigue apareciendo en las películas del presente se siguió usando la imagen de tanner para todo lo que creaba el departamento de animación de la ngm aunque recientemente han sido publicadas unas supuestas imágenes de la grabación del rugido con el animal atado aquí se demuestra que es un photoshop claramente en ningún momento leo se encuentra atado de esa manera para la grabación del famoso logo la imagen verdadera es la de la izquierda donde le están realizando un tag a un león ahora ya lo sabes la próxima vez que te pregunten si sabes algo acerca de los logos del cine ya sabes qué responder si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima yaxeros quiero invitarlos a que se suscriban al nuevo canal de humor el pocillo tv el link te lo dejaré en la descripción de este vídeo y si quieres ver más vídeos por favor pícale aquí y aquí y por favor suscríbete aquí